Nene, ¿para qué tú estás llamando a Santa Claus? Para que ayune conmigo, ore conmigo. Ok, entonces, ¿y qué es lo que pasa? No quiere. Por eso es que estás tan gordo, brother. ¿Quién? Alguien que no ama a su cuerpo. ¿Cómo va a amar a su prójimo? Yo amo a mis prójimos. Métase con Dios lo que tiene que hacer. Métase en ayuno, oración. A ver si el Señor lo toca. El Señor me tocó hace tiempo. Si lo toca de verdad. A ver si rebaja un par de libras. Se puede morir. Deje parecer una vaca. Métame mano, rebaje. Saludos, mi nombre es Juan Paita de París. Y hoy estamos en una edición especial. Hoy me encuentro con nada más y nada menos que Santa Claus. Mira Santa, vamos a estar recibiendo llamadas de niños de todo el mundo que te quieren hacer unas preguntitas. Ellos van a estar llamando FaceTime. ¿Te parece bien eso? Oh, claro que sí. Me parece estupendo. Ah, pues súper, sí. Vamos a ver cuál es el primer niño que quiera hablar con Santa Claus. Producción, cuando quieran contesten la primera llamada FaceTime. ¡Santa! ¡Roma! ¡Sama! Una preguntita. Ese que está llamando es Ormairi. Yo tengo el diablo en contra, yo lo sé. Ormairi, esto es una línea para niños, ¿sabes? Que están hablando con Santa Claus. Producción, por favor, cuelgue la llamada. Sí. Ok, sí, gracias. Santa, de verdad, perdóname, ¿sabes? No te preocupes. Producción, vamos con la segunda llamada. Sí, vamos a ver. ¡Santa! ¡Roma! Nene, ¿para qué tú estás llamando a Santa Claus? Para que ayune conmigo, ore conmigo. Ok, entonces, ¿y qué es lo que pasa? No quieres. Por eso es que estás tan gordo, brother. ¿Quién es alguien que no ama a su cuerpo? ¿Cómo va a amar a su prójimo? Yo amo a mis prójimos. Métase con Dios lo que tiene que hacer. Métase en ayuno, oración. A ver si el señor lo toca. El señor me tocó hace tiempo. Si lo toca de verdad, a ver si rebaja un par de libras. Se puede morir. Deje parecer una vaca. Meta mano, rebaje. Ok, ya está bueno esta falta de respeto, ¿sabes? Producción, corten esa llamada. Sí, Santa, de verdad, perdóname. Yo no sabía que se iba a pasar, Dios mío. No te preocupes. Sí, de verdad, producción, vamos ahora a donde está la próxima llamada, sí. Yo lo voy a estudiar. Yo voy a decirle, ¿este hombre ama a su cuerpo? Ah, él ama a su cuerpo, él me puede amar. Pues lo voy a escuchar. Ormai, ¿y tú puedes parar de decirle esas cosas a Santa Claus? Papi, yo vine a decirle la verdad a todo el mundo, siervo. No entiendo, ¿por qué me dice siervo? Sí. Porque le voy a bajar el dedo. Tú no le puedes bajar el dedo a mí, ¿sabes? Eso le corresponde al señor. Pero el señor me va a decir que sí. Porque el señor anda conmigo. Ah, sí, deja ver. Anda aquí conmigo, yo, va a estar conmigo. Yo no veo a nadie, sí, sí. Por favor, corten esa llamada, producción, sí. Ese nene necesita cariño. Sí, bueno, vamos ahora para la próxima llamada, producción, por favor. Una línea segura, que no sea el Mayri de nuevo, ¿saben? Sí, una línea segura, sí. Vamos para la próxima llamada. ¿Ustedes pueden cortar eso, por favor? Sí. Santa, de verdad que yo no sé qué está pasando con esta producción, Dios mío. Yo creo que las líneas están dañadas, sí. Qué loco está ese nene. Bueno, Santa, vamos para la próxima llamada, producción, que sea una línea segura, por favor. Dios mío, esta vez, sí. Sí, vamos allá, sí. ¿Qué pasa, siervo? ¿En serio tú otra vez, Ornayri? ¿La verdad le molesta, siervo? Mira, yo no soy ningún siervo, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Más te vale que esta sea la última vez que llame, ¿sabes? Meta mano. Oh, 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 parece que esa fue la última llamada. Se despidió. Sí, producción, por favor, vamos a comenzar ahora con los niños de todo el mundo, ¿sabes? Vamos con la primera llamada. ¡Satata! ¡Roma! ¡Satata! ¡Roma! ¡Roma! ¡Satata! ¡Roma! ¡Roma! ¡Satata! ¡Roma! ¡Roma! ¡Satata! ¿Se me puede entrar la Grinch para la próxima entrevista? Sí.